¡Vamos a ir! ¡Está delicioso! ¡Qué bárbaro! ¡Mmm! ¡Ahora vamos a bajarlo! Después de comer este planecito, nos vamos a la gimnasia con David Barragán en la gimnasia de hoy. ¡Estamos listos! ¿Qué vamos a hacer, David? ¿Qué tal? Señora, buenos días. Chicas, buenos días. Hoy vamos a hacer un poquito de cardio. Ya saben... ¿Esto, cardio? En nuestro mismo lugar, cardio con una contracción. ¿Contracción? Bueno, contracción en los abdómenes. Hacia abajo. ¿Qué está, está, Cali? ¡Vamos, Cali! ¡Esto es tu fuerte! Señora, le comento que de esta manera todo el trabajo se va al abdomen. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de estar en esa posición, el abdomen está en una posición muy favorable. No lo siento, no lo siento en el abdomen. A pie de abdomen. Un brazo. Un brazo. Apretar. Muy importante mantener esto unos 10 minutos, porque el cardio hace que las moléculas de la grasa se despeguen. Y señora, le voy a dar un tip. Antes de acostarnos tenemos que cenar mínimo dos horas. ¿Dos horas? Porque el exceso, el exceso de calorías... O sea, dos horas antes o dos horas antes o dos horas comiendo aquí. Dos horas antes de acostarnos hay que cenar. Dos horas de acostarnos hay que cenar. Oye, y luego cuando te da esas cosas que quieres la madrugada echarte algo, ¿qué te echas? ¿Qué nos recomiendas? Una fruta, una fruta, un yogur, una fruta, unas uvas, unas fresas. De esta manera, si se dan cuenta. Oye, no lo estás diciendo así, a chatarro, no se está diciendo de ti. Trabajar, trabajar. ¿Qué es eso? Trabajar, trabajar la cintura. De esta manera. Oye, este sí me gustó. Mira, mira qué bien le sale. Oye, Dani, un súper tip que nunca hacemos, pero que es muy bueno, es tener el estómago contraído siempre, aunque esté sentada, haciendo lo que sea, ¿no? Siempre, inclusive corriendo, hay que siempre, por ejemplo, apretar el abdomen. Siempre metan la panza. Todo el tiempo. A ver, le doy un peso y me mueve la barriga, ¿no? Este otro me dice cuando... ¡Profe! A ver, profe, ¿cómo me mueve la barriga y solo para mujeres? Como que así, ¿no? ¿Cómo? Algo así, ¿no? Entonces le iba diciendo, dos horas antes de acostarnos, hay que cenar. El exceso de calorías se convierte en grasa, porque esas señoras, señoritas... ¿Mande? No se puede trabajar así. ¿Mande? Señoritas, señoritas. ¿Sí, dígame? No se puede trabajar así. Oiga, es que voy a batar con otra señorita muy guapa. La presión. Maite Perrón y la estrella de Cuidado con el Ángel, ¿qué creen? Que sufrió una terrible pérdida familiar y ella nos cuenta todo. ¿Quién me manda? El pasado martes, Maite Perrón...